Le diré algo. Usted no es parte de esta familia, señor Kunait. Ha adquirido demasiada confianza. Hoy en La Familia de Mi Esposo. Señora Hikmet, es que Hakan tiene otra relación. Te digo que es urgente que hablemos. Estoy estacionado en la esquina de tu casa. Aquí te voy a esperar. ¿Qué? Me pregunto qué problema tienes con Ceniz. Hay otro secreto. ¿No es cierto, Mirai? Oye. ¿Qué secreto, Bulay? La Familia de Mi Esposo. De lunes a viernes, a las 12 del mediodía. Por Antena 7. ¿Qué? ¡Qué? 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 ¿Qué?